Tenemos que contarles una triste noticia. El embajador ruso en Turquía, Andrey Karlov, ha fallecido este lunes tras ser disparado en varias ocasiones por un hombre armado mientras inauguraba una exposición en Ankara. Los medios turcos y el Ministerio de Exteriores ruso ya habían adelantado que el embajador había resultado herido de gravedad. Un periodista del diario Harriet, que se encontraba en el lugar del ataque, ha relatado que el agresor primero disparó al aire y a continuación apuntó contra Karlov. Según este testigo, el agresor habría coreado eslóganes islamistas y gritado venganza por Alepo. El incidente que se ha producido en la víspera de una reunión prevista en Moscú entre los ministros de Exteriores de Rusia, Irán y Turquía para tratar el alto al fuego en Alepo, al norte de Siria.